Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que he sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto con infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón